Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada miércoles a las 9 y media a través de la tele, de la radio y también a través de las redes sociales. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es cierto que no conozco mucho en profundidad, pero me gusta tratar estos temas, traerlos al Salpique, también debatir y abrir un poco la mente. Y es que existen un montón de tipos de terapia en el mundo para sanar a la gente, tanto por dentro como por fuera. Algunas son científicas y otras no lo son. Y yo no conozco el término terapia holística, yo no sé ustedes si lo conocen también desde casa, pero hoy vamos a hablar sobre este tipo de terapia, unas terapias que buscan sanarnos desde dentro, de forma natural, conocer nuestro cuerpo, conocer lo que nos hace falta y lo que está mal dentro de nosotros, dentro de nuestro mecanismo para tratar de sanarlos nosotros mismos. Todos estos temas los hablaremos hoy en este programa del Salpique que hemos titulado Sanar desde dentro. El Salpique, un podcast sanador como un medicamento, pero más corto que un prospecto. Pues sí, el Salpique al final es un programa en el que hablamos de todo un poco, pero también hay espacio para que sea sanador si queremos que lo sea. Y es cierto que es bastante duradero algunas veces, pero es más corto que un prospecto, porque al final el prospecto es súper largo quien se ponga a leerlo. En el día de hoy vamos a hablar de terapia holística, como estábamos diciéndole en la introducción. Un tema que yo no controlo mucho, pero nuestra invitada sí, ella algo sabrá de este tema. Tenemos aquí a Aminda Frey. Mucha gente te conoce, hay que decirlo, antes de empezar, por Virgi Kofman, que estabas diciendo. Aminda, terapeuta holística. ¿Qué es terapeuta holística? Para la gente que no lo sepa. Bueno, el holismo habla de un todo. Realmente los que trabajamos de forma holística entendemos el ser humano como un todo. Es decir, con el cuerpo, con las emociones, con la parte mental, la parte espiritual, la parte energética. Porque creemos que todo está conectado y eso aporta muchas ventajas a la hora de abordar algún problema que pueda tener un cliente. Realmente, porque nos permite tener enfoques distintos. ¿Cómo nació este interés que tienes tú? Porque no es solo terapia holística, te has especializado en otros tipos de terapia. ¿De dónde nació este interés por ayudar al ser humano, por así decirlo? Bueno, eso nació hace muchísimo tiempo. No lo sé. Yo creo que lo llevo dentro, desde siempre. No sabría decir. Bueno, yo empecé iniciándome en el Reiki. Eso fue lo primero que hice hace muchísimos años. Treinta años casi. Pero luego me di cuenta que me faltaban herramientas, porque en el Reiki el cliente se pone en la camilla, el que da Reiki imparte la energía y ahí se terminó. Pero me he dado cuenta de que los progresos reales de las personas suelen estar acompañados de un darse cuenta de algo, de un trabajo de conciencia. Entonces, yo siempre tenía la inquietud de ayudar a mis clientes a avanzar realmente, a dar pasos duraderos. Entonces, busqué formas para entender más, para entender la psique. Me puse a estudiar, por un lado, regresiones. Después hice lo que es gestar counseling, que viene a ser un tipo de psicoterapia holística, humanista. Y muchas otras cosas más, pero básicamente, digamos, la particularidad de mi trabajo es que, controlo tanto lo que son los campos psicológicos como también los campos energéticos y emocionales. ¿Tú eres de Alemania, no? Sí. ¿Cuándo viniste aquí a Canarias? Vine aquí hace como unos 33 años. O sea que, digamos que toda tu formación fue después de venir realmente. Sí, aunque me formé en la península también. Vale. ¿Y tu vida antes de empezarte a iniciar en este tipo de formación, cómo era? Bueno, mi vida. O sea, estuve viviendo en un barranco durante mucho tiempo dedicado a la artesanía, así un tipo de vida más bien hippie. Y luego, pues, cuando ya salí de ahí y empecé a trabajar, pues, de cara al turismo, por el tema de los idiomas, pues, en renta car, en recepción de hotel. Estuve trabajando también como comercial. Y, ¿cómo, o sea, cómo te empezaste a interesar, es decir, pasó algo en tu vida que dijera, voy a cuidarme yo de mí misma, y de ahí empezaste a aprender todos estos temas para ayudar a la gente? ¿O cómo vino todos estos temas a ti? Bueno, esto ha sido todo un proceso paralelo, digamos, ¿no? Porque siempre he investigado conmigo mismo todas las cosas. Y entonces he descubierto muchas, muchas historias escondidas dentro de mí, ¿no? De los cuales no era consciente. ¿Qué le pasa al ser humano que realmente no investiga? Tú que, pues, tratas con gente y seguramente sabrás. ¿Qué nos pasa a nosotros que parece que estamos muchas veces como dormidos y no nos centramos en nosotros mismos ni nos investigamos? Bueno, yo creo que tiene que ver con que este contenido, el que está escondido en el cuerpo, normalmente es un contenido o bien de miedo o bien de dolor. Y no todas las personas están dispuestas a mirar estos contenidos para sanarlos. Digamos que a lo mejor estamos expuestos a muchos estímulos externos en el día a día, el trabajo, la familia, y no nos centramos en nosotros mismos. ¿Esto nos puede perjudicar? Sí, sí, por supuesto, porque el trabajo de autoescucha yo comprendo que es algo fundamental en este camino. Porque el cuerpo continuamente nos aporta información. Ya sea a través de síntomas de enfermedad, a través de tensiones, a través de desarreglos estamacales. Tan sencillo como si acabamos de comer algo y nos entra ardor, pues, hay que poner atención y no volver a comer esto porque nos está sentando mal. Y cuántas personas no hacen caso ni siquiera a estos pequeños señales del cuerpo. De estos temas un poco hablas en tu libro, que lo vienes también aquí a presentar al programa, Escucha Interna y Autosanación, que lo tenemos por aquí. Un recopilatorio, ¿no?, por todos estos temas, sobre todo por investigarnos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Hay una cosa que creo que lo ponía en el prólogo, que es un poco lo que estás comentando ahora, que al final todo lo somatizamos, por así decirlo. Es decir, si al final nosotros estamos mal con nosotros mismos, sin ningún tipo de enfermedad, podemos llegar a tener una enfermedad a raíz de eso, ¿no?, incluso. Sí, sí. Y incluso, ya, las cosas pueden estar muy, muy escondidas y muchas de las cosas que realmente nos pasan y que en algún momento se pueden convertir en enfermedad, son cosas que nos han ocurrido, pues, en la infancia, por ejemplo. Y, ¿cómo se puede tratar estos temas? Muchos años después, si son problemas de la infancia, ¿cómo se puede llegar a tratar? Bueno, no es tan difícil si uno quiere hacerlo. Lo importante en esto es volver a imaginarse que uno tiene esa edad. Y, pues, o sea, imaginar, esto no es un trabajo mental, es un trabajo que está acompañada por el cuerpo. Entonces, si yo me imagino que tengo cinco años, entonces yo trato de entrar en ese recuerdo corporal, ¿cómo me sentía con cinco años? Y cuando realmente abro la puerta a esta experiencia, me voy a sorprender con lo que voy a encontrar. Pero, ¿cómo localizamos ese problema? Porque es cierto que incluso cuando vas al psicólogo muchas veces y hablas un poco de tu vida, muchas veces descubres que tienes traumas que no sabías que tenías, de la infancia a la mayoría de ellos. Una de las cosas que más se habla es lo que te influye el entorno familiar, por ejemplo, en tu día a día. ¿Cómo podemos llegar a descubrir que realmente hay algo inquietado ahí, por así decirlo? Bueno, hay muchas vías terapéuticas, pero lo primero de todo es decir, si observamos algo que nos haga que nos sentimos bloqueados en la vida, ¿no? Algo que no funciona, algo que no fluye. Un momento donde de repente aparecen todas las defensas y nos empezamos a comportar otra vez como niños chicos. Este es el momento que hay que mirarlo con detenimiento para saber qué ha pasado ahí. O sea, si vemos que hay algo que está mal en nuestra vida, tenemos que decir, bueno, vale, esto puede que sea del pasado incluso. Exacto, porque son patrones que, estos patrones, digamos, se instauran muchas veces cuando somos pequeños y se quedan así. Y si no sanamos esto, pues siempre seguimos reproduciendo estos patrones, ¿no? Normalmente son como defensas. ¿Por qué? Porque cuando ha ocurrido algo que nos ha dolido mucho y no hemos podido asimilarlo, no hemos podido aceptarlo, no hemos podido amarlo, entonces esto se queda allí. Y el cuerpo, para protegernos de este dolor, para que no tengamos que sentirlo continuamente, lo esconde. Lo esconde incluso la parte de nuestra conciencia, de nuestra mente, y lo esconde en el cuerpo precisamente. Exactamente. Entonces, cada vez que nos acercamos a una experiencia que en algo nos recuerda a aquella experiencia que ha pasado tan traumática, el cuerpo corre las defensas. Vale. Es normal porque el cuerpo simplemente quiere protegernos. Vale. Y si una persona, por ejemplo, ha pasado un episodio duro en su vida, porque tú acabas de decir, pues, aceptarlo, incluso amarlo. Sí. Es decir, hay personas que precisamente han tenido tan malos episodios que prefieren, pues, olvidarlo, por así decirlo, como un método de, ¿no? De seguir adelante. De supervivencia. Exacto. Sí. Pero es lo correcto realmente o hay que realmente, pues, pararse a pensar en ese problema y ahondar en él, aunque duela mucho, porque al final... Claro, depende del caso. Claro. ¿Vale? Y depende de la disposición que tenga cada uno. Vale. En el momento en que ocurrió, está claro que este mecanismo era necesario para poder sobrevivir. Ahora, ¿hasta qué punto la persona puede tener la inquietud de no querer seguir repitiendo este patrón todo el tiempo en su vida? Y eso es una elección personal. Ok. ¿Cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo en sí? ¿Hay alguna, incluso, alguna tipo de actividad o algo, tipo meditación, algo que nos ayude a escucharnos a nosotros mismos? Exactamente. Esto es lo que propongo en el libro. Y el tema es la escucha, porque si realmente cerramos los ojos y miramos hacia abajo, con los ojos cerrados, y simplemente quedamos en una postura de observación, escuchando al cuerpo, si realmente estamos ahí presentes con el cuerpo, siempre hay algo que va a llamar nuestra atención. Ya sea un dolor, una tensión, una emoción, que puede ser tristeza o algo así, cualquier cosa, pero el cuerpo siempre va a mostrar primero aquello que necesita solucionar primero. Vale. Porque al final el cuerpo siempre quiere sanar. Vale. Y cuando le prestamos un poquito de atención, cuando empezamos a escucharle, cuando empezamos a abrirle la puerta a decirle, mira, ya me puedes mostrar lo que necesito ver, el cuerpo se pone a trabajar enseguida y nos va a sacar aquello, lo primero que podemos sanar, y no nos va a sacar lo peor, porque vas a ver que no estamos preparados todavía. Claro, claro. O sea, digamos que el primer paso de todo es escucharnos, luego se localiza lo que tenemos, el dolor o lo que tengamos. Una vez que se localiza, ¿cómo nos podemos autosanar nosotros mismos? El cuerpo, ¿cómo lo hace realmente? El cuerpo, cuando somos capaces de ver, por ejemplo, el dolor y de aceptar que está el dolor, el cuerpo a lo mejor entra más, va a doler más, y luego ya sale el bloqueo. Simplemente el cuerpo necesita el ok nuestro para decir, sí, ahí hay dolor, lo acepto. Entonces automáticamente, y esta es la magia, esto muda de forma. Normalmente no hay que hacer nada, ni interpretar con la mente, ni juzgar, simplemente aceptar la sensación corporal y la emoción, todo lo que viene con esto, y ya esto se transforma por sí solo. Quizás es un error que muchas veces nos dice la gente, por ejemplo, vamos a hablar de un dolor físico, me duele la rodilla, no le hagas caso, si no le haces caso, desaparece el dolor, quizás es todo lo contrario. No, es cierto, porque el cuerpo nos hace caso. Vale. Ahora queremos sanarlo, pues tenemos que decirle sí al dolor. Ok, entonces hay que realmente ser consciente del dolor para sanarlo. Sí. Vale. Y esto es a nivel físico, a nivel psíquico, sentimental, una ruptura, por ejemplo, de pareja. Ah. Un dolor interno, más bien de sensación. ¿Cómo se puede sanar eso? Vale, bueno, ahí voy a hablar un poquito más, porque este tema pareja es un tema muy especial, que no se puede abordar tan fácilmente. Normalmente lo que ocurre es cuando tenemos en la infancia una sensación de abandono. Una sensación de abandono puede ser porque simplemente hemos nacido y nos han apartado de nuestra madre, por ejemplo, para meternos en una incubadora o porque la madre ha tenido que ir a algún sitio. Hemos estado separados de la madre de pequeñitos, digamos, antes de los siete años, como un tiempo bastante crucial, que un día creo que ya es un momento bastante fuerte. Entonces, cuando más chiquito es peor, ¿no? Pero al haber sido apartados, esta unidad energética que teníamos antes madre e hijo, que se puede imaginar a través de un cordón como de luz que une a la madre y al hijo, y eso lo sabemos porque están tan conectados, ¿no?, que una madre puede saber exactamente si su niño está bien o no. Exacto. A la distancia, no hay distancia para eso, ¿no?, para la energía. Si hay esta conexión, pero si se rompe esta conexión, el cuerpo energético del niño sufre un daño. Vale. Y este daño es aquí, a nivel de la barriga. Y entonces esto es sentido como un vacío. Y nosotros siempre vamos a buscar llenar este vacío. Por lo tanto, vamos a crear relaciones dependientes. Vale. Y cuando se rompen estos, es muy difícil, porque nos recuerda la herida primigenia de nuestro abandono. Y lo que hay que hacer es reparar el abandono. ¿Y cómo se puede reparar ese abandono? Bueno, en mi libro explico que hay distintas formas de hacerlo. Vale. Es simplemente un nivel, sería el nivel puramente energético, sería de pedir a la madre, aunque ya no esté, no importa, la imagen de la madre, pedirle este cachito que fue arrancado, que me fue arrancado, pedirlo de vuelta, recibirlo y ponerlo aquí. Y eso ya es una forma, un nivel de reparación. Pero faltaría otro nivel. El otro nivel sería aceptar el dolor del abandono. Vale. Además de estos temas, ¿qué más temas puede llegar a hablarse mucho más con los clientes, o la gente que te venga, la gente que hable contigo? ¿Cuál es la inquietud que tiene más la gente, además del tema del amor, por ejemplo? Uy, es tan variado. Bueno, sí, me imagino que... Pero yo creo que el amor es uno de los que más mueve a la gente, ¿no? Sí. Probablemente. Sí, sí. Pero también hay mucha gente que busca superar patrones. Vale. También hay muchos patrones que se repiten en el ámbito familiar, por ejemplo, que uno repite exactamente lo del padre, o de la madre, o de los abuelos, y se da cuenta de que hay este patrón ahí, y que no sirve este patrón, que uno quiere liberarse porque muchas veces esto es como una carga. Entonces esto también hay mucha gente que lo busca, y que se trabaja también a través de otro enfoque. Yo lo trabajo a través de las consideraciones ancestrales. Creo que hay muchas formas de trabajar con el sistema familiar. Al final, digamos que muchos de los problemas que nos ocurren en nuestro día a día viene de eso, de la familia, ¿verdad? Es como nuestro núcleo, y al final todo lo que pasó ahí en la infancia es lo que se repercute con los años, digamos. Exactamente. Qué fuerte. O sea, mucha gente puede pensar que lo que te esté pasando hoy es de hoy, pero no, realmente puede venir de atrás muchas cosas. Es de hoy y es de atrás. Exacto. Es esa mezcla, sí. O sea, todos los desafíos a los que nos enfrentamos a día de hoy, ¿todos están ligados con el pasado? ¿O puede que no, que hay algunos que no? Bueno, yo diría que están ligados con el ahora. Lo que pasa es que el ahora está construido por experiencias pasadas. No el ahora, sino lo que nos imaginamos que es el ahora. Claro. Esto viene condicionado por las experiencias, porque la mente solo puede procesar lo que ya ha pasado. Entonces, de ahí interpretamos el ahora. ¿Qué más nos podemos encontrar en el libro? Aparte de estos temas, que ya me parece ya suficiente. Bueno, en ese libro, aparte del método de autoescucha, luego tenemos en la segunda parte, hay un gran capítulo que presenta enfoques de otras personas acerca de lo mismo de lo que voy hablando yo, ¿no? Entonces, voy presentando lo que es la osteopatía biodinámica, súper interesante. Voy hablando de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, que es un poco más polémico, pero súper interesante. Voy hablando del Nahual, que es un trabajo chamánico que, bueno, que estoy haciendo también. Y voy hablando de un amigo maestro que ha desarrollado, está desarrollando algo maravilloso, que se llama crecimiento creativo de la conciencia. Y de la sanación energética también. Entonces, presento esos diferentes enfoques para que el lector también, el interesado, pueda seguir investigando y que pueda saber que esto no me lo he inventado yo. Vale. Eso está muy bien. Un recopilatorio al final, pero de cosas que existen, digamos. Exacto, sí. Sí, sí. Esa es la forma particular que yo le he dado en forma de técnicas autoaplicables, que esa es la diferencia. Mucha gente, cuando hablamos de estos temas, pues hay muchos escépticos, evidentemente. Sí. ¿Tú cómo lo tratas? ¿Como algo alternativo? ¿O como algo que realmente se puede aplicar 100% a nuestro día a día? Es decir, por ejemplo, está la ciencia, que está todo el mundo, pues evidentemente siguiendo todos los temas para arreglarnos a nosotros mismos a través de la ciencia. ¿Descartas totalmente la ciencia? No. ¿O vale? Para nada. Vale. A mí me encanta. Además, la ciencia está descubriendo y subrayando todas estas cosas, ¿no? O sea, que hay muchos científicos que han experimentado los mundos energéticos, y que afirman todas estas cosas, ¿no? Que va, la ciencia está muy bien. Y no, yo diría que esto es complementario. Vale. Sí, todo es complementario. Ok. Y piensas que estos tipos de terapias, por así decirlo, ayudan a todo el mundo por igual, o hay realmente gente que... O es más bien la predisposición de cada uno. Es la predisposición, diría yo, sí. Porque danos cuenta de que la medicina alopática en muchos de los casos está enfocada a tratar el síntoma. Y está muy bien, maravilloso. Muchas veces es totalmente necesario. Yo no lo voy a contradecir. Pero las personas que no quieren estar tomando una medicación toda la vida, por ejemplo, muchas veces tienen inquietudes como para encontrar la raíz de lo que les está pasando, para poder entender y poder sanar, para que el cuerpo pueda curar. A mí esto me parece importante porque al final yo lo veo también como algo alternativo. Por eso no me gusta que se vea todo 100%. Incluso me atrevería a decir, incluso con el tema de la ciencia, porque siempre da que la ciencia te ayuda, evidentemente, y es lo más factible. Pero al final el trasfondo, a lo mejor psicológico, muchas veces no te ayuda a descubrirlo. Pero yo creo que igual que con la homeopatía, con todos estos temas, 100% dedicarse a un tipo de terapia, quizás no es lo más acertado, por así decirlo. O no le funciona a todo el mundo, como nos acaba de decir. No, es que cada persona es un mundo. Pero quizás eso hay que tratar de jugar, con ir descubriendo cuál nos viene bien también a cada uno. Exactamente. Hay que probar. Y no solamente las técnicas. Yo digo siempre que es importante la persona que imparte esa técnica. Es incluso más importante que la técnica. Exacto. Ya hablamos de un médico, ya hablamos de un terapeuta holístico. Es lo mismo, ¿no? Porque para poder sanar, uno tiene que sentir confianza. Uno necesita sentirse acompañado, ¿no? Entonces, cada uno realmente que vaya donde le libre, ¿no? Donde siente que puede ser escuchado y tratado con cariño, ¿no? Exacto. Por eso me parece importante, porque a lo mejor hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un tratamiento médico y lo deja para hacer esto. No, no hay que dejar un tratamiento médico si lo tienes, pero puedes, teniendo un tratamiento médico, pues probar otras cosas a ver si te ayudan, ¿no? A nivel personal, incluso. Sí, sí. Este libro me estabas comentando que lo estudió, o sea, lo creaste tú desde cero. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Bueno, en escribir tardé unos tres meses. Ok. Luego, la parte de la corrección, bueno, también. Me hizo el favor una amiga, una gran amiga, que hizo la corrección conmigo, con una paciencia sentada conmigo delante del ordenador. Pasamos párrafo por párrafo y me decía, mira, esto no se entiende bien, ¿qué forma le damos? O me decía, así, digo, no así, ¿no? Porque el sentido no es del todo. Entonces, ha sido elaborado realmente con esa minuciosidad, ¿no? Que, bueno, que se merece el tema, ¿no? Pero al final es un proyecto propio, sin ningún tipo de subvención ni nada, ¿no? Exactamente. Al final, 100% tuyo, que estás presentando ahora para todo el mundo. Ve un poco en dónde puede ahora mismo la gente localizarlo, quien quiera conseguirlo. Vale, bueno, estoy empezando ahora aquí a distribuirlo. En breve lo tendrán más sitios, pero de momento está en la librería Vecindario, en Vecindario, está en la librería Tao, en Las Palmas, también en el herbolario Armonía, en Las Palmas, y en el herbolario Sabia, Canaria, no crucerá ni nada. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente de este libro? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te suelen decir? Pues me dan las gracias, me dan las gracias y me dicen, ay, es verdad, hay que aprender a amarse, cosas así, no sé, la gente da muy buenas, buen feedback. Feedback, ¿verdad? A mí una cosa que me pasa con libros o con documentarios, lo que sea, que a lo mejor yo lo leo y me voy con la misma sensación, pero después siento que no lo aplico en mi vida. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué nos olvidamos tan rápido de lo que...? Porque si lo entendemos como una información intelectual, no puede quedarse. Sin embargo, si haces los ejercicios, porque también hay ejercicios, o si vienes a uno de los talleres, como voy a dar uno el viernes ahora en Arinaga, entonces ahí puedes tener una experiencia práctica, que eso ya sí es más posible que te pongan en el camino. Vale. Digamos que esto es como una parte teórica en la que te presentan los diferentes temas, por así decirlo. Sí, aunque puedes hacerlo con los ejercicios. Exacto, aunque tengas unos ejercicios, pero luego hay que llevarlo más a la práctica, Claro, si no, se queda allí. No sirve de nada, ¿verdad? O de poco, digamos, puede abrir la mente, a lo mejor un poquito. ¿Y qué tipo de prácticas realizas? Una que podamos decir a la gente. Eso, las prácticas de escucha, como te dije antes, hacer una serie de respiraciones, luego mirar adentro y afrontar eso, lo que hay dentro. Luego en el libro hay otra parte que aporta muchas técnicas, digamos, de apoyo a este método fundamental, que es el de la autoescucha. Entonces, ahí, digamos, todas las técnicas terapéuticas que he aprendido a lo largo de mi vida, los he resumido y los he presentado en forma autoaplicable. Vale. Entonces, porque a veces esta cosa que va saliendo cuando contemplamos es un poquito más importante, más impactante o más difícil en liberarse, entonces se puede mirar y se puede usar algunas otras técnicas para ayudar a liberar este bloqueo. Porque digamos que no todas las técnicas no funcionan para todo el mundo por igual. No, no, supongo que no porque también depende mucho de las creencias. Vale. ¿Te encuentras con muchos tabúes de la gente cuando hablas con ellos o tratas estos temas? Bueno, en realidad suele venir gente que ya está interesada, que ya tiene, digamos, una apertura mental ya sea para los campos energéticos ya sea para el trabajo profundo psicológico. ¿Y cómo salen de resultados? Me imagino que bien, Saldrán de estas terapias. Súper, súper bien. Sí, la verdad que estoy muy contenta. ¿Y tú cómo aplicas esto en tu día a día? Porque al final yo supongo que evidentemente tienes todos los conocimientos, pero también el tema de, por ejemplo, estar tratando con gente tienes que llevarlo de una forma para que eso no te afecte a ti tampoco negativamente, ¿no? supongo. mira, yo durante el trabajo con las personas siempre trato de estar completamente abierta. y si lo que resuena del proceso que está pasando este cliente si dentro de mí resuena yo también lo voy a ver y a lo mejor lo puedo trabajar a la vez porque yo sé que si algo me deja mal es porque hay un trabajo dentro no me voy a cerrar, ¿no? Esto es un trabajo de apertura y como no he llegado al final de ningún camino pues con cada cliente pues también me puedo inspirar y puedo llegar más allá en mi propio trabajo. Al final digamos que también es un poco de retroalimentación, ¿no? Mucho, sí. O sea, al final te ayuda esta experiencia con los clientes para conocerte incluso a ti misma, podemos decir. Sí, sí, perfectamente, sí. Y después de todos estos años ¿cómo has evolucionado desde ese primer momento hasta actualmente? Uf, ahora estoy ligera como una pluma. Total, me imagino. Liberada, me imagino, ¿no? Mucho. Ese día, ¿cómo enfrentas el día a día tú? Yo con muchísima alegría, la verdad. Estoy muy contenta y para mí este cambio de nombre también me ha ayudado mucho a liberar mi potencial porque con el nombre viejo estaba más condicionada. Parece ser que los nombres también llevan su peso y llevan su significado y este nombre como es un nombre que no tiene cargas pues entonces me ayuda realmente a abrirme y puede me permitir expresar y aportar lo que puedo aportar al colectivo. Qué bueno, porque recordemos que te cambiaste el nombre recientemente ya lo dijimos al inicio del programa. Me decías algo muy curioso que el nombre te vino en un sueño. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Mira, eso fue hace unos 15 años. Y yo ese día, o sea, el día anterior de este sueño, yo estaba mirando mi vida y estaba viendo de que solo crecía a través de las crisis. Y yo estaba mirando y estaba diciendo no quiero seguir así. y tan claro lo tuve que en ese día decidí rotundamente a partir de ahora enfrentarme a la vida y siempre mirar todo, incorporarlo todo, integrarlo todo para que nada se pueda acumular, que se pueda convertir en crisis. Eso lo decidí rotundamente. Entonces esa noche tuve un sueño que fue como un sueño bastante especial, ¿no? Donde vi que podía adelantarme a la crisis en mi imagen interna y llegó a un lugar donde había una cabaña y apareció una anciana, una chamana anciana y me puso sus manos sobre los hombros y me dijo a partir de ahora te llamas Aminda. Este fue el sueño. O sea, que lo escuchaste tal cual el nombre y por eso lo... Entonces luego investigué y entonces resulta que es un nombre que viene del origen del Esperanto, por lo tanto es nuevo, es limpio, no tiene cargas y significa un poco la que ama. Qué bueno. Entonces ya lo que me puse también el apellido que significa libre, pues entonces me he quedado con la que ama libremente. Libremente, ¿no? Ama libremente. Oye, me interesa mucho el mundo de los sueños. Todos los sueños que tenemos tienen un significado. No. Vale. No. Pero hay aquellos sueños que te impactan de alguna manera. Estos sí tienen un significado. Podemos, o sea, yo a veces pienso que a través de los sueños aparte de la interpretación que se le pueda dar que muchas veces dice, por ejemplo, se te caen los dientes simboliza que no sé qué, ¿no? Tenemos vivencias prácticamente reales. Realmente ocurre, ¿no? Por así decirlo, esta vivencia, aunque sea en sueño. ¿O es una forma a lo mejor de canalizar nuestros traumas? Es una forma de vivir. En el sueño también vivimos. Vivimos con nuestro cuerpo energético, vivimos con nuestra mente racional, por ejemplo, y por eso son diferentes y nos pueden contar muchas cosas. Desde la gestal tenemos una forma muy buena para entender estos sueños y es que simplemente se le da un lugar a cada uno de los ingredientes del sueño. Por ejemplo, si el sueño ocurre en Francia, pues yo pongo un lugar, un cojín, una silla para Francia. Después aparece el amigo Pepe, pues yo pongo un cojín o una silla para el amigo Pepe. Después, hay una comida copiosa, pues yo pongo ahí un lugar y luego voy vivenciando cada uno de estos sillas o cojines o lo que me he puesto, los voy experimentando como si yo fuera Francia, como si yo fuera Pepe, como si fuera yo la comida copiosa y de repente voy a entender el sueño. Vale, o sea, te tienes que poner en el lugar de lo que vemos, por así decirlo, de la otra persona para interpretarlo. Lo entiendes. Lo entiendes directamente. Pero sí es verdad que a veces alguna vez lo he pensado como que es una vía de escape el sueño porque al final vives en tu día a día, bueno, muchas veces sueñas con lo que vives en tu día a día también, que se repite lo mismo, que si comiste macarrones pues vas a sueñar con macarrones. Pero sí a veces cuando son sueños que son totalmente desde cero que tú dices ¿cómo el imaginario puede crear esto? A veces pienso eso de que tiene que tener algún significado de algún tipo, ¿no? Sí, 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 que los tiene. Y que a lo mejor por no recordarlos a la mañana siguiente o lo que sea, no le damos la interpretación que tiene. Exacto. Una pena eso, una pena eso, ¿verdad? Es bueno apuntar los sueños, los que nos impactan apuntarlos y si tenemos tiempo pues analizarlos de esta manera, ¿no? Apartar todos los ingredientes y luego vamos a entender el cóctel completo. ¿Algún tipo de experiencia que hayas tenido que te haya marcado con clientes, con quien sea que tú digas wow, esto que me pasó, por ejemplo, el sueño a mí me pareció interesante pero algo que tú digas esto que me pasó me pareció muy interesante o... Uf, sí, hay muchas cosas. Bueno, un día, por ejemplo, tuve un cliente que quiso hacer una regresión y bueno, pues nada, pues le entró en regresión, tuvo una serie de imágenes y... A ver, claro, ¿hasta qué punto puedo contar esto? Claro, lo que se pueda contar. Bueno, él no había dicho que padecía de asma. Vale. Pero tuve una experiencia de vidas pasadas muy claustrofóbica que vio cuando entró en regresión y solucionó esto y luego entró como en el estado uterino de nuevo, también ahí se sentía muy agobiado, pudo superar esto y bueno, y salió riendo de la regresión super feliz y bueno, y luego se me acercó en otro momento y me dijo que se había curado completamente del asma que había padecido desde la infancia, ¿no? O sea que a través de la regresión descubrió cuál era el origen por así decirlo y se había curado del asma a través de la regresión. Totalmente, sí. Y casos como estos te han pasado varios en este tema. Sí, sí, sí. Y en la regresión solo vives tu vida, o sea, solo repasas tu vida por así decirlo, o repasas vidas pasadas también. Mira, eso depende de cada uno. Vale. Lo que sí que se tiene en la regresión son imágenes del subconsciente. Vale. Que eso puede tener diversas procedencias, puede tener pues que ver con traumas infantiles o de adulto o lo que sea, tipo traumáticos, pueden ser experiencias de vidas pasadas y pueden ser simplemente contenido simbólico que nos da una información concreta, como si fuera un sueño, pero un sueño consciente. Vale. Entonces, realmente no podemos saber porque el subconsciente nos va a mostrar lo que el individuo tiene que ver. Vale. Vale. Te lo digo porque, por ejemplo, Pedro estuvo por aquí y me estuvo comentando que yo ya tiro para lo mío, yo siempre tiro para lo mío, que en vidas pasadas yo ya viví un amor intensamente y entonces por eso en esta vida no lo voy a vivir. Entonces, digo, en la regresión, por ejemplo, ¿vería eso? Posiblemente. Vale. Si tu ser quiere que veas esto, verás eso. O sea, que ves todo, o sea, hombre, lo que esté dispuesto también yo supongo, no, a ver, lo que esté la persona dispuesta a llegar a indagar de su vida, por así decirlo. Qué bueno, me parece muy interesante el tema de la regresión, ¿verdad? Es como, al final, de las más llamativas, por así decirlo, ¿no? Bueno, no lo sé, para mí, llamativo es todo, ¿no? Todo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensa ya ahora sí de otro tipo de terapia? No sé si la has llegado a probar. Otro tipo de terapia como a lo mejor la ayahuasca o cosas así, este tipo de... Bueno, yo he tenido una experiencia con la ayahuasca, a mí me ha servido muchísimo, la dejo en una experiencia, no lo voy a repetir, porque creo que vi lo que tenía que ver y ahora no lo necesito. Yo lo hice súper segura, porque con, o sea, mi terapeuta de confianza tenía un amigo que sabía que trabajaba esto muy bien, ¿no? Vamos a decir, para la gente que no lo sepa, la ayahuasca es una especie de sustancia que viene de una planta, creo, una raíz. Una planta es una mezcla de plantas de la selva. ¿De la selva de América? Una planta psicodélica. Y al final esa tope, como una especie de alucinaciones, por así decirlo. Sí, sí, puede ser fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, puede ser fuerte. Yo la recomendación no lo puedo recomendar, pero si alguien insiste a hacerlo, por favor, que la haga con alguien de completa confianza. Porque también he escuchado historias de personas que han tomado ayahuasca en circunstancias no favorables y eso no es recomendable. No, y se pasa realmente mal. Sí, sí. Se pasa realmente mal. Por eso, con todo tipo de terapias siempre hay que acudir evidentemente a profesionales. Pero sobre todo en este... Yo esto no lo recomiendo evidentemente porque al final pues es como alterar el estado de conciencia y todo y esto ya es más peligroso. Pero hay que ser bastante consciente de lo que se está haciendo y de lo que es legal también y lo que no es legal, ¿sabes? Porque cada uno puede elegir la vía que quiera para descubrirse, pero hay determinadas formas que son más dañinas. Incluso puede llegar a serlo si se trata mal. Y si alguien insiste en probarlo, bueno, pero que no lo convierta en un hábito. No, no, sí que no. Que hay gente... He visto algún que otro reportaje sobre el tema y hay gente que lo hace incluso periódicamente y es como... Qué necesidad. Pero es una forma, ¿no? También de ver un estado... Sí, bueno, yo te cuento un poquito porque yo tuve una imagen que me dio mucha, mucha risa y en esta imagen era como un cómic que me veía a mí misma corriendo delante de mí misma. Vale. Un poco raro. Sí, un poco raro, pero muy, muy, muy divertido, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que siempre me estaba adelantando a las cosas, ¿no? Claro, ¿le diste la interpretación? Entendí enseguida que eso es lo que me estaba pasando, ¿no? Es lo que tenía que ver en ese momento, ¿no? Vale. Vale. Dime algo más del libro para declararnos un poquito más para la gente para que se quede con ganas de leerlo. Vale, bueno. Hay muchas experiencias, mías personales, sobre todo, porque antes de hablar de las experiencias de los clientes, pues prefiero hablar de las mías. Me desnudo, hablo de mis traumas infantiles y de cómo se han resuelto. También hay casos de clientes y, bueno, sobre todo, hay este gran compendio de herramientas que uno puede usar libremente para el crecimiento personal y también, si uno es terapeuta, puede aprovechar cosas para incluir en sus trabajos, porque realmente es muy completo, digamos, la variedad de técnicas que presento aquí. Este libro, ¿lo pueden conseguir las librerías? Ya hemos dicho que no lo pueden conseguir. ¿Tú tienes alguna red social o algo en donde te puedan seguir? ¿Alguna página web? Sí, yo estoy tanto en el Instagram como en el Facebook como en el... ¿En TikTok te viste incluso? En TikTok, como Aminda Fry. mi página web se llama Sanación Integrativa. Sí, también hay una página de Facebook de Sanación Integrativa. ¿En dónde sueles hacer las terapias? Pues arriba en casa, en Santa Lucía. Vale. Tengo un lugar paradisíaco y tengo una pequeña consulta allí y en este momento solo trabajo ahí arriba. Una cosa que me gustaría tratar en este programa antes de que nos vayamos y eso, tema muerte. No sé qué opinas sobre este tema, el tema de la no aceptación, el tema de que en Occidente se trata diferente que en Oriente. Es uno de los problemas con los que también más te enfrentas con la gente que acude a ti, a lo mejor. inquietudes que tiene la gente del futuro. No tanto, no tanto, pero bueno, ¿qué opino de la muerte? Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué pasó? Bueno, tuve una operación estando embarazada aquí en el cuello porque tenía una hinchazón muy grande, me operaron y porque estaba embarazada pues me dieron muy poco anestésico, lo cual provocó que yo me despertara cuando la operación todavía no había terminado y como suele ser en estas casas, esto puede ser demasiado para el corazón porque me desperté con terrible, terrible miedo a la muerte porque tenía las vías respiratorias construidas por estos tubos que me daban aire, pero claro, eso... Agobia. Mi cuerpo no sabía, entonces hice un esfuerzo, me arranqué esto y ya ahí me fui a otro plano, entonces ahí me vi desde arriba, me vi desde arriba y vi que estaban paradas, o sea, vi el monitor que hace tic-tic y me hacía zzzz. O sea, digamos que saliste de tu cuerpo y viste tu cuerpo desde arriba. Sí, entonces luego me hicieron volver, pero yo sé que hay algo más allá del cuerpo, o eso. Y entonces, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay más allá? O sea, porque hay mucha gente que lo interpreta de muchas formas, fantasmas, espíritus, pero ¿qué piensas de esto? ¿Qué existe después de la muerte? Bueno, yo pienso que todos tenemos un ser, un ser que es eterno y este ser está encarnado aquí, en dos cuerpos, primero en el cuerpo del alma, que es el que lleva todas las experiencias de vidas pasadas y de estas vidas grabado en este programa, es un programa, y luego está el cuerpo y este alma y este ser están encarnados en este cuerpo y este cuerpo pues es el de ahora. Vale, o sea, que digamos que crees en la reencarnación, por así decirlo. Hay casos, hay muchos casos de este tema, pero hay uno que ha salido mucho en los últimos meses de un niño que no sé si lo has escuchado, que dicen que puede ser Lady Di, o sea, que tiene experiencias de los hijos de Lady Di, que dice cosas o incluso he escuchado en TikTok y tal, niños que te hablan del universo, de cosas que no han experimentado de otras vidas. no que sí han experimentado, no en este cuerpo, pero sí, experimentado. O sea, que es como una de las pruebas, por así decirlo, digamos. Mira, yo lo escribo en el libro, allí yo me he convencido de las vidas pasadas con un cliente en la camilla que estaba quieto, tranquilo, haciendo toda una regresión bastante intensa, pero no se movía para nada. Y cuando llegó el momento de revivir una muerte por fusilamiento, él había estado con temas del Tercer Reich, ¿vale? y de repente se cuadró en un Heil Hitler, pero perfecto, así, como, que pasó rozando por mi cara y yo casi me muero de susto. ¿En serio? Y yo pensé que esto no. No es normal. Eso no lo podía ver hecho ni ensayándolo mucho, ¿sabes? Es imposible. Traía los registros, ¿sabes? Perfectos. o sea, vale. Guau. Entonces, ahí ya dije, bueno, aquí, dejo de tener dudas sobre esto. No, y si encima lo experimentaste en tus propias carnes de vivir esa experiencia, luego, ¿cuándo volviste al plano terrenal, por así decirlo, en esa operación, ¿cómo fue esa sensación? Fue un infierno. Sí. Un absoluto infierno. Fue terrible. De hecho, yo necesité una terapia mucho más adelante para sanar ese trauma porque me había quedado mal, ¿sabes? O sea, que no era consciente, pero después de la terapia yo tenía ya, ya a partir de entonces volví a tener una sensación corporal plena porque había una parte de mí que se había quedado por ahí asustada, ¿sabes? Porque, ¿qué fue lo que sentiste tú? O sea, ¿te viste, pero qué sentiste tú? ¿Es lo típico eso de la luz del túnel? No, no, yo no miré el túnel. Yo cuando estaba ahí arriba estaba bien. Estaba mirando. estabas a gusto por así decirlo. estaba mirando eso, ahí estaba flotando, no tenía nada. El miedo en mayúsculas cuando volví a entrar en el cuerpo, horrible. Y volviste a sentir todo encima. Uf, horrible. No se lo deseas a nadie. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte la ronda de preguntitas rando que siempre le hago a los invitados, son preguntas fuera del tema. ¿Un lugar para meditar o desconectar? La naturaleza. ¿Pero uno en concreto que me puedas decir? Mira, puede ser el mar, por ejemplo, puede ser la montaña, un lugar donde hay tranquilidad, que no tiene esos ruidos artificiales, eso es lo mejor. ¿Lugar preferido de Mogán? Puerto Mogán. El Puerto Mogán, te gusta mucho. Oye, pues me extraño, pues muy turístico, ¿no? Sí, pero no hay igual, tiene un encanto. Es muy bonito, es muy bonito. Que no se lo quitan ni los turistas. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Que este libro llegara a todas las personas que lo necesitan. Muy buen deseo. ¿Un olor que te encante? La vainilla. Muy relajante, ¿no? Muy dulce. ¿Una frase o palabra que te defina? Uy. Eso ya, ahí ya me pillas. Sí. ¿Por qué no me gusta definirme? No. No, ya cada vez menos. ¿Verdad? La verdad, como que ya... Bueno, amar libremente era tu nombre. Pues ya te definés el nombre. ¿Una canción que te identifique? ¿Por qué? Bueno, he compuesto una que se llama Joyful Winds o Viento Alegre y la tengo en YouTube en mi canal, en el canal de Emeda Frye si quieren escucharlo. Ah, pues mira. Una que te defina mejor que esa no va a haber, seguramente. El programa se llama El Salpique y siempre le decimos a la gente que salpique, que hable de alguien durante un minuto, tanto positiva como negativamente. ¿Alguien que te apetezca hablar, dedicarle un minuto ahora mismo? Bueno, pues a mi gran amigo y maestro, profesor y mentor Jesús González de Bedoya que justo en estos momentos está en la isla que está dando ahora mismo terapias a un taller de fin de semana y es un grande. Es un grande porque es un grande en el amor y es un grande en la conciencia. ¿La persona más famosa que conozcas a nivel personal? ¿Pero conoces gente famosa? ¿Has conocido? ¿Quién? ¿Has conocido gente famosa? No mucho, no mucho. Ahora mismo me estoy acordando de Ana Alcaide que es una cantante que me gusta mucho su música. ¿No? Vale, vale. Ahora mismo no. Y siempre se lo digo, una tarea que tiene que hacer sí o sí el invitado que venga, ¿a quién vas a invitar al próximo podcast? Que se lo vas a decir y que vas a venir. Que no se quede en el aire. Pedro te trajo a ti, pues a ver que aquí me traes tú. Bueno, ¿lo puedo pensar? Lo puedes pensar, me lo puedes decir más tarde, pero alguien que tú sepas que eso, que pueda venir perfectamente y que me pueda contar algo interesante de su vida o que haga en su día a día o que haga en su día a día. De acuerdo, yo te lo digo. Venga, lo piensas y me lo dices entonces. Antes de pedirnos recordarles a todos ustedes el libro que nos está presentando, Escucha Interna y Autosanación, lo pueden conseguir en las librerías que ya hemos nombrado, Vecindario, el Tau en Las Palmas y que próximamente estarás también presentándolo aquí en la isla. En Narinaga me dijiste que ibas a tener el taller. Todavía hay plazas si alguien quiere apuntarse. Vale. Toda la información en la página web. En la página web, en las redes sociales, sí. Y un placer haberte recibido. Un placer. Haber hablado un poco de, sobre todo, de temas que no solemos hablar, ¿no? Al final, de escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestro cuerpo, saber el poder que tiene el cuerpo incluso, que tiene bastante poder y ser consciente de ello y también, pues, que hay herramientas para la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Hay herramientas para llegar a descubrirlas, ¿no? Y trabajar en ello. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguir una semana más el salpique. Ya lo sabes, aquí tratamos todo tipo de temas. Hay cabida para todo. Nosotros volvemos la semana que viene, el miércoles, a las nueve y media con otro programa del salpique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!